Bueno, te vas a la iglesia, tu papá es el pastor y vos sos la oveja negra, ¿ok? Eso es todo, ¿sí? Vas a la iglesia, tu papá es el pastor y vos sos la oveja negra, ¿ok? Bueno, entonces, ¿participantes listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Jurados listos? ¿Quieres saber? ¡Ay! ¡10.RM! ¡Está listo! ¡JP! ¡Lieron las manos en el aire! ¡Lieron manos en el aire! ¡Lieron manos en el aire! ¡Lieron manos en 3, 2, 1! ¡Lieron! Sé que suelo molesto, hasta para mi padre suelo modesto, un infierno es lo que merezco, por preferir el pumbá mucho antes que un padre nuestro. ¡Niega, pero te la mezclo para que entiendas el punto que me merezco! Soy la oveja negra que vive corrompiendo al templo y lo hago con rap dirigido a sus adeptos. ¡Oh, Dios! ¡Con cosas distintas! Quiero sacar un préstamo a una sola firma para que los santos revivan. Oveja negra, en mi lana hay mucha tinta. En tu lana hay mucha tinta, en tu cara muchas pintas, se nota el miedo solo por tu pinta. Yo vine a quitarte la lana, te vengo a esquizar la piel mientras que tu mente esquiza. Esquiza a su lado, porque también he sido un hijo retobado. Por tener piquetes desgraciados, me desmerezco por el rap, por irme crucificado. Bueno, entendí los roles, entendí que gracias a mis preferencias llegarían días mejores. No es porque el diablo me ignore, simplemente por no seguir a otro más de sus pastores. Queremos santos, son sus puentes. Queremos llegar al cielo después de la muerte, abrazarlo fuerte. Y si no le doy una mansión a papá, viviré en un puente. Bueno, yo no busco ayuda, soy la negra porque creí en la historia de Judas. Me doy cuenta que Caín no busca ayuda, porque la vida como selva siempre es cruda. Sí, sí, como selva siempre es cruda, yo no encontré en la Biblia una ayuda. Me crucificaron como Judas por apartar a Jesucristo y querer rezarle a Buda. Y yo lo asumo de una vez con mi flor de tepumón. No desaparezco, te llamo mientras lo asumo. La Biblia me sirve de algo para enrollarme tu humo. ¡Gracias! 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 Señores, de acá pasa el primer semifinalista y quiero que me ayuden a contar a la cuenta de... ¡Tres! ¡Otra vez! ¡A la cuenta de... ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pasa a réplica! ¡Pasa a réplica! ¡Veo réplica! ¡Veo réplica! ¡Aguante réplica! ¡En caso de réplica cuatro por cuatro, tres entra a cada uno terminó es asco! ¡Sí es asco! ¡Totalmente libre! ¿Ok? ¡No le dieron! ¡J.P! ¡Me quedé así! ¡Bueno! ¡Ale va! ¡Yeah, yeah, 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 yeah! ¡Wuh! 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 Solo escribí en estos textos, la cara es Juan Como si fuese que importa, se o vi Juan Vivo en el espacio buscando saber lo que descubrí detrás de mi Padawan Tengo mi propia espada con la cual te corto al medio Y te dejo como el final, sería Carres Juan Porque mienten enfrente de no one La de Carres Juan viví, cuando te escuché This is under a police, hey La bolsa de valores para mí El barrio, el vecindario y si Cosas que quisieras vivir Cosas que me tocaron a mí De las que voy a contar, las que voy a decir Paraguayos y curepí como los vlogs y los creeps Nego no, esa mierda que decís se me hizo adictiva Yo no quiero volver a vida de barrio Porque sería otra vida repetida Yo ya salí de ahí, me busqué salida Ahora busco el pan, busco cash y comida Pero no van a entender estos haters Que por la droga necesitan la huida No, no, no evito a la huida Pero abro la salida para mis amigos y mis amigas Vos solo desprestigias a los pobres los miras desde arriba Eso es ser un mara o un druida O ser un maravilla ni de mara ni villa Mientras vivas en el centro no te creo los pandillas Bueno, pro, bueno, pro, va mejor Ahora los maras no existen en El Salvador Por favor, puerta de salida Yo te ofrezco un futuro mejor Voy a dejar tu pensamiento y todo lo que decís Directamente delegado al olvido Yo no le brindo la puerta de salida a mis amigos Si los llevo conmigo, siempre conmigo El enchufe y el tenedor Para morir un poco mejor No mueren en El Salvador Que me embate ese pequeño Soy el Cristo Redentor ¿Eso es la mejor? ¿O debo sonar más carcor? Antes de que rimes con menos argumentos Que yo necesito que me suelten más flow ¡Tiempo! ¡Adiós! ¡Esta fue la réplica! Y ahora tenemos el édito del jurado A la cuenta de ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa Mauri!